7 con 42, vámonos con información importante, mi querido Ramón, ¿dónde estás? ¿Qué nos tienes? Gracias Lili, muy buenos días. Pues estamos en estos momentos atestiguando la movilización por parte de servicios de emergencia que se está registrando dentro de Parque Delta, ubicado aquí en Obrero Mundial y el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc. Han llegado hasta este lugar bomberos capitalinos y personal de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como una ambulancia de la Alcaldía Benito Juárez de Protección Civil, que están justamente atendiendo lo que aparentemente es un conato de incendio en la zona de comida, en esta plaza, en este establecimiento comercial que está ubicado al sur de la ciudad. Los servicios de emergencia están trabajando aquí en la planta baja, han dejado sus unidades, nosotros por supuesto estaremos pendientes para que emitan la información correspondiente, pero mientras tanto mucha movilización por parte de los servicios de emergencia que se registró en este sitio, en donde todos los servicios de emergencia han quedado dentro de este estacionamiento, no interfieren en la movilidad, sin embargo ha llamado la atención que han llegado hasta este sitio para ver qué es lo que está pasando. Bueno, aparentemente de manera extraoficial hay dos versiones, la primera de ellas dice que era una planta de luz que encendieron y fue la que registró que saliera humo, la segunda versión que hay es que hubo un conato de incendio en la zona de comidas de la de la zona de cocinas del área de comida rápida, así de que pues vamos a verificar, vamos a esperar la información para que una vez que nos emitan este este dato, pues podamos proporcionarlo de manera formal. Pero por lo pronto, Lili, en la información. Oye Ramón, ¿la plaza tiene alguna zona cerrada? ¿O puede pasar la gente? Es que hay dos zonas. No, de momento. La parte de abajo donde están, que es la de comida general, o sea, restaurantes y como mencionas, una de las versiones es que es la comida rápida, si es así, está hasta la parte de hasta arriba. Sí, hay dos espacios, hay dos áreas de comida, la planta baja vemos que está abierta, hay personal de seguridad privada que está aquí pues pendientes de lo que se pueda requerir, no se ha impedido incluso el acceso a las personas, los establecimientos de comida y de las tiendas departamentales que están en la planta baja. Están pues aún cerradas muchos de ellos, pero están operando algunos tantos con normalidad, sin embargo no se ve algún cierre o algún confinamiento que impida el transitar de las personas. Va, bueno pues entonces estamos pendientes para ver qué fue lo que pasó Ramón, muchísimas gracias. Atentos, gracias, bonito día. Bonito día y justo con estas imágenes hacemos una pausa y regresamos con más. Vamos contigo Ramón Ramírez, pues ya estamos viendo ahí este humito que es lo que está pasando. Mi querido Ramón Ramírez, regresamos a Parque Delta donde nos informabas hace unos instantes sobre la presencia de los cuerpos de bomberos y protección civil en la zona. Aún no estaba determinado qué era lo que había ocurrido, este fuego, sin embargo, estamos viendo justo en las imágenes que nos da Kevin Rivera, pues justamente en la parte de atrás de Parque Delta, este humo que está saliendo, los cuerpos de bomberos, pues están ahí también viendo qué es lo que está ocurriendo. La gente puede pasar de manera normal y es lo que todo está viendo, a pesar de este fuego que ya se ve pues un poquito ahí como considerable, que lleva tiempo ahí. Con muchísimo cuidado mi querido Kevin, vamos a ver qué es lo que ha podido decirnos. Ramoncito, ¿nos puedes escuchar? Sí, 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 a ver, a ver, a ver, si me escucha, Mimi, estamos ahí platicando con el personal de seguridad. A ver, ya nos ha informado el área de seguridad privada de este centro comercial, que esto que está ocurriendo justamente aquí es una libranza por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Un mantenimiento que le dan a las plantas de luz de este centro comercial y esto es lo que está generando precisamente que salga este humo y que haya esta situación. Y a decirme de personal de seguridad, pues este tema fue alertado por los mismos vecinos de la zona, quienes vieron humo salir y fue como avisaron, pero tú puedes percibir este trueno, este sonido, es precisamente de las plantas de luz y está controlado por personal de la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, aquí hay vehículos de esta instancia que están con el personal laburando, todo está perfectamente controlado, de hecho los bomberos también ya una vez que son enfermados en esta situación, ya se van a retirar, pero no hay mayor incidente, no hay mayor problema, todo está llevándose a cabo en este don, el personal adecuado, capacitado. Así que si nos hicimos en esta zona que pasan por aquí o que vean este humo, esta humo nueva, pues no, no se preocupen porque no hay mayor riesgo. Perfecto Ramón, qué bueno que lo mencionas porque justo aquí nos preguntábamos así de si está el humo ahí, porque la gente puede pasar como si nada y los bomberos no hacían nada. Así que toda la gente que está, va para Parque Delta, pasa por la zona, trabaja ahí, ya están los cuerpos ahí de emergencia, por cualquier cosa, ya todo está controlado. Mi querido Ramón, muchísimas gracias. No, pues todavía, hasta los perdidos, buenísimo día. Gracias, abrazo.